¿Qué tal amigos? Bienvenidos a La Vidriera, un nuevo programa, un jueves más junto a ustedes y con un programa súper, súper, súper especial, un programa dedicado a los papás, especialmente a todos los papás conocidos yo especialmente, particularmente voy a saludar a mi papá, el mejor papá del mundo, le mando un beso gigante papi, que pases un día increíble. También a todos los papás de Canal 2, a nuestra gente que forma todo esto que es La Vidriera, especialmente a Cachi, a mi amigo Cachi, que pase el Día del Padre, increíble con todos sus hijos que lo aman. Un programa lleno de cosas para papá, lleno de cosas para vos que nos seguís, que nos mirás, que dedicas tema, que estás en Face, que estás prendido junto a nosotros pidiendo un montón de cosas divertidas y que la pasás bien como la pasamos nosotros. Vamos a tener música, espectáculo, show, un montón de cosas buenas para que en esta hora vos no te despegues de la pantalla y sigas con nosotros en La Vidriera. Amigos, en Sandra Estilo también podés lookearte para este fin de semana y para el Día del Padre. Llegate ahí en Avenida 2 de Abril 1035, que tiene todo lo que es tendencia para este otoño e invierno. Ya lo van a ver en un ratito a Cachi, cómo lo dejó con ese cortecito. Un look increíble para que vos, papá, te veas muy, muy, muy guapo este fin de semana. Tienes que llegarte ahí, a Sandra Estilo. También queremos agradecerle a toda la gente que nos sigue y que nos ve por el canal de YouTube y por nuestro Face, que es La Vidriera del 2. Si te perdiste el programa el jueves, el viernes, el sábado, lo tenés que ver por YouTube. La Vidriera TV. Ya saben, amigos, desde acá, desde La Vidriera, un programa más junto a ustedes. Les agradecemos a toda la gente del interior y de Capital que nos mira siempre, que se divierte y que la pasa junto a nosotros en una hora increíble que tenemos de La Vidriera para llenarlos de cosas buenas. Especialmente en este programa, Día del Padre, un saludo gigante a todos los papás de La Rioja, a todos los papás que hacen también La Vidriera. Y uno muy, pero muy, pero muy, muy especial para mi papá, que espero que pase un día increíble. Nada más que decirles, amigos, disfruten de una hora de La Vidriera que está increíble, en positivo y que se va para arriba. Amigos, continuamos dando vueltas por La Vidriera, realmente que está espectacular. Y en esta temporada se viene con todo, en este caso una iniciativa que ya tuvo, obviamente, sus etapas y que en esta oportunidad realmente se ha venido con todo y una fuerte propuesta, apuesta de Julio Romero, la gente de Barra Cero, para, en este caso, compartir una noche con amigos de 80 y 90. Es así la historia, ¿no? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. La idea surge de hacer una fiesta diferente para los amigos y estar entre amigos. La fiesta se llama Barra Cero Retro VIP Vol. 3. ¿Por qué Vol. 3? Porque es la tercera que vamos realizando. Exactamente. Bueno, contanos, la experiencia realmente, bueno, indica que esto va en progreso, aumentando, 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 ¿no? Gracias a Dios, sí. Empezamos de a poquito, empezamos con una fiesta, festejando el cumpleaños del bar, en octubre, después nos pidieron los amigos que hagamos una fiesta en diciembre, para después del año, y ahora está la tercera. Y vamos a ir creciendo de a poquito. Lo importante es que todos estemos entre amigos. Sí, a eso apuntamos, o sea, 80, 90 y ya van pasando los años para todo el mundo y ponemos el 2000, la década del 2000 ahora. O sea, inclusive a todos mis amigos les pregunté si quieren que lo hagamos y me pidieron si hacer, porque no tenemos a dónde ir. Claro. Eso es lo más importante, que tengan una alternativa, aunque sea una vez por mes. Está bien, fantástico. Bueno, para vos, para obviamente toda la organización, que realmente sabemos que organizar esto realmente no es fácil. Sí. Bueno, felicitaciones y obviamente ojalá que sigan los éxitos y nosotros dispuestos desde La Vidriera acompañarnos. Meta, muchas gracias y ya vamos a estar en La Vidriera. Sí, señor. Muchísimas gracias. La gente de Barra Cero, una tercera edición de una fiesta espectacular. La bebés a las imágenes, ves quién está y quién no está en esta noche espectacular aquí en La Vidriera. Una vidriera que está en positivo y se va para arriba. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Continuamos en La Vidriera y en esta oportunidad desde Ricky Sport para saludar especialmente a mi primo Quique en el Día del Padre y también para que nos presenten las ofertas y las cosas que tienen para este domingo. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ili? Muy bien. Muchas gracias por el saludo. Y bueno, acá tenemos ahora, hemos sacado un montón de buzos, camperas, pantalones en oferta para que aprovechen las mamás y las novias de algunos papás para comprarles sus cosas. Tenemos todas las cosas Colombia, también las camperas de plumas para ahora que se viene el frío. Espero que venga el frío en La Rioja. Y bueno, los esperamos de lunes a sábado, los mismos horarios de siempre, de 9 horas a 13 y de 18 a 20. Tenemos de todo para las madres, hay de todo, calzas, zapatillas, conjuntos, hay muchas cosas nuevas y novedades que, y sigue llegando Mercaria Nueva, así que los esperamos cuando quieran. Y bueno, y desde ya un saludo a todos los padres, a mi viejo en especial y a todos mis amigos que son papás. Un abrazo muy grande desde acá, desde Ricky Sport. Les queríamos comentar que el día 27, sábado 27, vamos a traer un espectáculo muy, muy lindo acá en la provincia de La Rioja, que vienen dos amigos, Lucas Labriente y Luciano Mellera, hacen stand-up y van a estar acá en el Teatro Municipal. Vamos a tratar de hacer dos funciones para que puedan asistir todos. Y bueno, las letras son vendidas acá en Ricky Sport y si no, bueno, por medio del Face, en el Face de Fede o en el mío, también las pueden pedir. Sí, y también están en venta en Barra Cero, Dalmas y Vélez y Dorrego, en Isel, también las venden ahí, así que el que quiera, es un show espectacular, gente de Buenos Aires, muy buenos, reconocidos nacionalmente, los pueden buscar en YouTube y todo y para que se despansen de risa. Sí, no se lo pierdan porque es un espectáculo que no viene siempre acá a la provincia y la verdad que es increíble. Hay que aprovechar todas las oportunidades de lo que es arte y lo que es espectáculo de otros lugares. Barra Cero y Isel después, poniéndose por el chivo, ¿no? Claro, obviamente, poniéndose para la publicidad, chicos. Exactamente. Bueno, les agradecemos entonces a los chicos, ya saben, el próximo 27 viene la gente de Buenos Aires de, ¿cómo se llama el grupo? Es la gente que hace stand-up, de Quiero Stand-up, es Luciano Mellera y Lucas Lauriente, que Lucas Lauriente ya estuvo una vez, ya estuvo una vez acá y se llenó también. En el Teatro Municipal van a estar, les comento porque, por si acaso no me escucharon, el Teatro Municipal que queda acá en San Nicolás de Bari al... San Nicolás de Bari y Pasaje de Aguita. Espectacular entonces. Ya saben, nuestros amigos de Ricky tienen todo, stand-up, festejo al Día del Padre, todos juntos. Nosotros mezclamos todo por la duda. Exactamente, entonces ya saben, para pasarse por acá y obviamente el 27 estamos todos ahí en el espectáculo que van a traer estos chicos y que esta gente de Buenos Aires nos va a presentar para que nos matemos de risa. Un saludo enorme a los chicos de acá de Ricky, a toda la gente que viene y que llega por acá por Ricky y a toda la gente de La Vidriera. Seguimos dando vuelta en La Vidriera en positivo y que se va para arriba. Amigos, continuamos girando por La Vidriera realmente en este programa especial dedicado para todos los papis de La Rioja y obviamente los papis de La Rioja estuvieron presentes en una de las noches que nosotros registramos dentro de lo que tiene que ver casualmente con esta Rioja capital que realmente está espectacular. Los otros días se estuvo presentando nada más ni nada menos que la gente de Sabroso. Le vamos a presentar nada más ni nada menos para los papis de La Rioja una banda realmente que estuvo muy pero muy buena, realmente un lleno total y un show espectacular. La voz de Wally, la voz de David, nada más ni nada menos que la presencia de Sabroso La Rioja lo vivís acá en La Vidriera para todos los papis que estamos en positivo y nos vamos para arriba. ¡No! La voz de David, nada más ni nada más ni nada más ni nada más ni nada más riesgo. Sonido de la voz de David, nada más, nerviosas y we 본 y nos van, y nos hagan entrev�os en la致ática a efectos de la vida. ¡Hila siempre que es un Dance, Madre se está activando en Wise, y nos hagan en la voz a los papillos de La businesses, que estará sean 8. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos encontramos en Ex Gasoleros, aquí en la vidriera, mostrando un poco de cómo se va a venir el Día del Padre en este inviernito que se las trae, según el servicio meteorológico, va a ser mucho frío. Así que estamos con Franco para que nos cuente qué le podemos regalar a papá para que en este inviernito, aparte de estar a la moda, esté bien calentito. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Bien, bien, no más, aquí estamos. Mira, el secreto es que esté todo el mundo abrigado, ¿no? Siempre pasó que la gente dice, a último momento salgo y me compro una campera, me compro un pullover. Bueno, en esta semana que es tan importante vamos a tener todo, todo a punto, ¿no? Tenemos mucho suéter, tenemos mucha campera, tenemos de todos los surtidos, tenemos camisetas, tenemos calzoncillos largos, remera. O sea, el Día del Padre va a ser un día muy bueno para nosotros porque estamos muy bien armados y con muy buenos precios. Exactamente. Además de estar calentitos, obviamente a la moda. Acá Franco tiene puesto, miren lo que es eso. Impresionante, para que el papi se vea espectacular. Y también regalos para el Día de la Madre, como nos estabas contando, porque hay mamás que hacen de papá también. Exactamente. Mira, el Día del Padre, para nosotros es el Día del Padre, pero sabemos que hay muchas madres que dicen, ¿y qué va a pasar conmigo? Yo cribo a mis hijos y el papá no está. Bueno, tenemos precios muy buenos para ellas, muchos regalos. Y bueno, tenemos un sector de baquería de mujer que hemos implementado estos últimos días. Muy buenos jeans, tiros largos, tiros cortos, con bolsillos y sin bolsillos, de colores oscuros y con roturas. Tenemos de todo. Podés ver, se puede ver lo que está acá dentro del local, que hemos surtido local un poco más que otros años. Así que estamos armando un Día del Padre, para el padre y para la madre también, que sabemos que la mujer ese día sale y gasta, por eso estamos preparados, ¿no? Exactamente. Y aparte, como decíamos, de vernos espectacular, de vernos a la moda, de estar calentitos. Y acá tenés de todo, desde un par de media hasta la camiseta tenés para vestirte toda, verte espectacular y regalarte también, vos como mamá y papá, algo lindo desde acá, desde Ex Gasoleros. Entonces, decinos, ¿cómo va a ser el tema de los horarios y la dirección para la gente que todavía no conoce? Bueno, el horario va a ser el horario de comercio normal hasta el fin de semana. Fin de semana seguramente se va a reforzar. Pero bueno, 25 de mayo, 176, es el lugar donde todo el mundo frecuenta. Y bueno, se sabe que en este momento a la gente le preocupa algo, que serían los precios. ¿Me va a alcanzar o no me va a alcanzar? Bueno, tenemos precios muy buenos. Tenemos precios muy buenos, hemos bajado los precios en muchos artículos. Así que preparamos una bomba. O sea, el Día del Padre es Gasolero, 25 de mayo, 176. Seguimos en la vidriera y en esta oportunidad con más show, espectáculo y todo lo bueno que tenemos para presentarles desde aquí. Nos encontramos con Pablo, con Miguel y con Emma, que nos van a contar más o menos qué va a ser esto que van a hacer, este encuentro de bandas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy buena noche a vos y a toda la audiencia. Antes que nada, o sea, felicitarlo por el programa y la nueva temporada, que está excelente. Y bueno, como bien decía, o sea, estamos organizando un evento en el cual participan tres bandas, que conjuntamente con Daniel Mercado y Beto Osorio, la gente de Slow, armamos una productora que se llama Area Producciones. Y por primera vez unimos las tres bandas más grandes del momento, que para mi parecer la previa es Slow y Marca Registrada. Y obviamente tenemos una chica que la estamos produciendo que se llama la Majo Vans, una chica que va a dar que hablar. El evento va a ser en el Club Riachuelo, sí, es una apuesta que agradezco a Pablo, a Daniel, a la gente de Area Producciones, bueno, que confiaron en nosotros, que somos hoy por hoy en la capital las bandas jóvenes, sí, en nosotros, los changos de Marca Registrada, de Slow, y bueno, más que nada, esto es un pedido hacia el pueblo riojano, sí, que abra un poquito más los oídos, las ideas, sí, y que nos dé la oportunidad a los grupos riojanos, sí, también de formar parte de la música. Va a haber una buena puesta en escena, luz, es un buen escenario, se va a vender la bebida habida por haber, la que quiera consumir, así que, bueno, aprovecho acá para invitarlos a todos y, bueno, darle gracias a ustedes que, bueno, a través de los medios uno puede comentar y difundir las ideas que tiene, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias también a los chicos que nos han tenido en cuenta para este proyecto, que, como lo dijo mi colega ahí, que ya viene ya hace años, él también, hace tres años, y bueno, nosotros ahí ya vamos a cumplir los dos, para darnos a conocer, para invitar a toda la gente joven, porque es como dijiste tú, la gente joven quiere ver gente nueva, quiere ver, estamos cansados de lo mismo y, bueno, nosotros venimos a ofrecer eso. Entonces, imperdible, todo lo bueno, lo nuevo, y toda la gente joven se va a juntar ahí en este evento, renovado, lleno de música, de espectáculo, de show y un montón de sorpresas. Seguimos en la vidriera, girando, dando vuelta en positivo y se va para arriba. Buenas noches, amigos, seguimos aquí en la vidriera y nos encontramos en nuestros amigos de Clemente, que tienen un montón de cosas para contarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenida, bienvenida a la vidriera una vez más. La verdad que, bueno, siempre es bueno recibir en la vidriera y, bueno, obviamente, cada vez mejor, Cache, vamos bien, la verdad que esto ya es... Gracias, gracias. Topísimo, topísimo. Bueno... Es mi amigo, es mi amigo. No, no, vamos ahí. Vamos a contarle a la gente que estamos preparando un julio impresionante. Un julio, un mes total para los amigos. Escucharon, ¿no? Un julio impresionante. Todo para amigos. Realmente vamos a hacer un mes, no vamos a festejar un solo día del amigo, vamos a festejar un mes del amigo. Así que vamos a implementar y vamos a hacer hincapié en un montón de cosas. Vamos a tomar un par de cosas para que todo salga bueno. Vamos a darle premios al amigo designado que no va a tomar esa noche. Espectacular. Ese gran amigo que se va a sacrificar por nosotros. Ese amigo acá en Clemente va a tener grandes sorpresas, premios, incentivos. La verdad que es bueno sumarse a esto de tomar conciencia y responsabilidad, por sobre todas las cosas. La Rioja es una provincia que particularmente amamos y queremos que la gente la pase bien, se divierta, pero también que sea responsable. Vamos a hacer un julio realmente para no olvidárselo más. Increíble. Nuestros amigos de Clemente siempre nos sorprenden. Todos los fines de semana tienen cosas nuevas, todos los fines de semana nos prestan este lugar para que vengamos a divertirnos responsablemente. Le agradecemos una vez más por estar en La Vidriera. Vamos a estar obviamente en julio festejando responsablemente con ustedes y divirtiéndonos porque Clemente es un lugar para divertirla, pasarla con amigos. La verdad que sí. Bueno, desde ya las puertas abiertas como siempre. La Vidriera que trae esa banda loca de gente que nos acompaña todos los sábados, todos los viernes y cada locura que se nos ocurre. Así que la verdad que vamos a esperarlo y vamos a disfrutar de un julio realmente increíble. Ya saben, no se lo pueden perder. Entonces, desde aquí de Clemente, seguimos con La Vidriera en positivo y que se va para arriba. La Vidriera Se quedó dormida y no, apagó la vela. Se quedó dormida y no, apagó la vela. El cuarto de altura que copió cantera Se quedó dormida y no, apagó la vela. Amigos de La Vidriera, la última vuelta señores del programa realmente que bien que la pasamos. Y obviamente un programa especialmente dedicado para quién, para los papis. Así que obviamente vaya un saludo muy pero muy grande para todos los papás de La Rioja que realmente ha sido el programa integralmente dedicado para ellos. Un gustazo realmente haber compartido junto con ustedes una hora más a través de la pantalla de Canal 2. El abrazo obviamente grande también para la gente del interior de la provincia que nos sigue y también obviamente siempre están muy pero muy enganchados a la gente. Chau amigos, nos tocan bocina por allí. Bueno, estamos, les digo, desde acá amigos realmente en una noche media frasqueleta que están pero obviamente esperando un fin de semana realmente fantástico. ¿Por qué? Porque vamos a estar festejando el día de papá. Así que bueno, para todos los papis de La Rioja principalmente, para todos los papás de la familia, para mi papá Rodolfo Varas le mandamos un saludo muy pero muy grande allí en la Perla del Oeste en el departamento chilecito y obviamente a todos los papis del canal donde obviamente tenemos varios de los papás. Como así también un montón de gente que nos sigue y que nos ve a diario y que comparte junto con nosotros realmente jornadas espectaculares. Para todos los padres de La Rioja no nos queda más que simplemente decirles que la pasan realmente muy pero muy bien y obviamente el mensaje para aquellas personas que no tienen su papá obviamente al recuerdo el mejor por supuesto para esos seres queridos que nos están alumbrando desde algún lugar. Para quienes tenemos papá, les mandamos un saludo muy pero muy grande a don Rodolfo Varas allí en el departamento chilecito, a todos los papis del canal como así también a todos los padres de la provincia de La Rioja. Gente, somos el equipo de la vida, simplemente un muy feliz Día del Padre para todos. Pásenla lindo, diviértanse, compártanlo en familia obviamente que es lo fundamental y con nuestros hijos que es lo más lindo que la vida nos dio. Gente, soy José Baras Cortés, el Cachi en nombre de Eliana Doraire, también de Martincito Garro, de Xavier Paredes, de obviamente todo el equipo de gente que está haciendo la vidriera. Les deseamos realmente un muy buen fin de semana para todos. Nos encontramos en la próxima vidriera. Chau, chau, buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.